La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente adelantó un protocolo de rescate de un dos hormiguero que cayó desde un árbol sobre una vivienda del municipio de Monterrey esto con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y Covi Oriente Muy buenos días Comunidad Regio Montuna nos encontramos hoy atendiendo una solicitud de unos ciudadanos con respecto a un oso que se encontraba a 5 kilómetros en la edad rural del municipio la información inicial era que el oso estaba herido nosotros hicimos las gestiones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente para comunicarnos también con la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana con el equipo de bomberos que gentilmente nos han colaborado hoy en la captura del oso agradecer a la doctora Karen que siempre está dispuesta a ayudar a los animales donde se le hizo la valoración el oso no está herido, el oso parece que es una hembra y está en labor de parto Covi Oriente, la concesionaria, nos está colaborando en ese momento para hacer el traslado del oso a las instalaciones de Corporinoquia o a donde ellos remiten los animales que están de paso para que sea valorado, ayudado y después de que se termine su periodo de protegerlo se pueda entregar nuevamente a un bosque o un lugar donde ellos puedan habitar esto se hace con el fin de informar a la ciudadanía y no tener inconvenientes de malas informaciones con respecto a nuestra fauna silvestre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!